¡Hey! ¿Qué tal gente de YouTube? ¿Cómo están? Bastante, bastante bien. El día de hoy les veo con un nuevo video y en este caso vamos a hablar de la actualización del día de mañana o el día de hoy para muchos países. Así que el día de hoy tenemos, o el día de mañana repito, para empezar va a ser un mantenimiento de ¿cuántas orillas? No dice cuántas, de una hora, es una actualización de una hora. Por ejemplo para México, que es el lugar donde yo resido, donde yo vivo. Sería de, iniciaría a las 11 de la noche y acabaría a las 12 de la mañana, ¿no? del siguiente día. Así que pues nada, ya ustedes hacen la conversión de horas a su país si quieren, de México a su país. Y ya estaría, tenemos que, más que nada tenemos a Van Ragnarok que ya estaba filtrado, de hecho este Van ya estaba filtradillo por ahí. Y pues bueno, aquí estaba la duda, más que nada, de que iba a llegar primero la collab o Van Ragnarok. En este caso llegó Van Ragnarok y pues bueno, se me hace algo raro. Porque esa semana había sido semana muertilla, aquí en la JP. Pero pues bueno, aquí tenemos a Van Ragnarok y el banner se va el día 7 de abril. Cosa que, no sé, curioso. Dura dos semanas, lo normal, pero pues ya estaría, ¿no? Y así que pues bueno, vamos a ver, el banner es un banner Step Up. O sea, es un banner de 242, 232 diamantes aproximadamente. Así que pues nada más. Vamos a hablar acerca de las habilidades, como siempre. En este caso el Van es de, pues bueno, es de atributo rojo. Lo que hace es que incrementa las estadísticas relacionadas con el ataque a los aliados en un 10% y reduce a todos los enemigos la penetración, ¿ok? La penetración, el daño crítico y la probabilidad crítica en 15%. Cosa que está muy interesante. Aparte que infringe un daño de 325% a todos los enemigos con el efecto de carga, ¿ok? Aparte que por aquí lo que hace es que aplica un efecto que borra dos orbes de ultimate al final del turno enemigo a todos los enemigos por dos turnos. Y aparte lo restringe de usar orbes de ultimate. Estamos hablando de que sería como... Es como la de Celdris. Es como la de Celdris, Holy War. Es como la de Celdris, Holy War, que hace lo mismo. Y la ultimate no ha cambiado. Lo único que hace es que infringe un daño, pues bueno, dependiendo si lleva con link king o no. 630% de ataque a un enemigo y elimina 3 orbes de ultimate. Y si llevas a king son 5. En este caso la verdad que a mi parecer la unidad no se ve tan fuerte y tampoco me hace como que mucha ilusión. Aparte, o sea, muy aparte de ser un banner step up. Ahora vamos a hablar de la ultimate. Aparte que es un banner step up. Esto pues la verdad que pues tú dices, bueno, 2-3 está muy bien y yo qué sé. Pero la verdad que es un banner de, repito, ser step. O sea que a los dos, la segunda tirada por así llamarlo, todas son de 30 diamantes. Pero la segunda y la séptima tirada son de un diamante. Entonces, pues bueno, puedes tirarlas al respeto. Pero es que siendo sinceros, ni siquiera el banner vale la pena, gente. El banner que están viendo aquí por pantalla es el siguiente. Uy, no lo puedo traducir ahora. A ver si por acá traducieron el banner o no traducieron el banner. Oye, Juan, no me está traduciendo el banner. A ver, muestro original. Vamos a darle a traducir otra vez. Ahí está. El banner pues prácticamente es el banner de Ragnarok. Que obviamente va a tener este un rey top. Meliodas, Dian, Merlin de Ragnarok, Arturo Excalibur, Saratras, Matrona y no la Halloween, la Matrona normal. Tendríamos por aquí a Death Peer, tendríamos a Nanashi, tendríamos a Hauser y Guardián Jericho. O sea, el banner no es muy bueno. Por no decir que no es nada bueno. O sea, el banner no siento que no valga ni siquiera la pena. O sea, porque ninguna de las unidades de ahí que tú digas en plan de, uff, la voy a usar en PvP o la voy a usar en tal. Porque la verdad es que no termina su sand de su unidad. O sea, es un banner muy malo, gente. Es un banner muy malo y gastar 242 diamantes. Yo preferiría, no sé, tirar los 300 que me faltan a la Elaine para intentar conseguir una lilla navideña. El BAM va a tener un 0.5% de probabilidad de salir y los demás personajes un 0.25%. Así que por ahí nada mal. Pues bueno, como saben, hay un kilometraje cuando hay step ups. Si tiras, bueno, si consigues 140 puntos de lealtad, que consigues todo esto. Y si no, por 50, 1000 piedritas rojas. Por 80, 20 cristales azules. Y por 110, 200 yunques. Así que pues nada más. Luego voy a usar la última y que obviamente es una ulti, pues no como tal distinta. Pero sí diría yo que pues lo que vendría siendo... ¿Cómo se llama? Lo que vendría siendo... Pues las skins son distintas, ¿no? Tengo un segundito. Ahí está. Ahí está. Como pueden ver el BAM. Repito, es que no es la gran cosa, gente. 150 horas hagan el skip a este banner. Y pues bueno, se ha añadido una reliquia. En este caso es la reliquia de Ludociel. Y en este caso no tiene ningún efecto. Es como la reliquia de Roxy. Simplemente aumenta las estadísticas. Va a aumentar las estadísticas básicas. Pero no tiene ningún efecto especial. Ahora va a ver qué tanto aumenta el CC. Para ver si termina siendo rentable. Pues bueno, esta unidad. O no termina siendo rentable. Pero nada más. Por ahí tendríamos que regresar el Super Boss Bunny Lane. De modo leyenda. Como saben, esto no está en un skin. Que es una coronita. Y lo que puedes intercambiar. Diamantes no hay por aquí. Tenemos aquí algo que es Ragnarol. Ruleta. Evento de ruleta. Que eso está muy interesante. Porque dice. Una. Después de cada etapa puedes ganar monedas de la profecía. Puedes subirte la ruleta usando la moneda de la profecía ganada. Si participas en la ruleta una vez. Consumirás una moneda de profecía. Ok. Se pueden conseguir 30 monedas. 30 monedas diarias. Sí. 30 monedas por día. En stage libres. Stage principales. Mazmorra. Demonios. Batalla de jefes. Y ahora les digo en qué más. Porque esto me lo sé casi de memoria. Porque siempre son lo mismo. Ok. Aparte. Guildboss. Y cuadra de entrenamiento. Ok. Esos que les dije. Más esos. Y pues vamos a tener una ruleta. Vamos a tener lista de compensación. Supongo que esta va a ser la primera recompensa. La segunda. La tercera. Y la cuarta. ¿No? Ahora que será como. Quiero creer que será como un tipo bingo. O algo por el estilo. Y estas van a ser recompensas que siempre van a estar. Al parecer. ¿No? Entonces. Eso está muy bien. Digo. No está mal. 5 diamantes extra. Repito. No está mal. Yo la verdad que andamos ahorrando un montón. Aparte que dice que la moneda que hayamos ganado en la profecía. Pues no se va a mostrar en el almacén. Y se eliminará automáticamente. Después de que finalice el evento. O sea. No va a ocupar espacio. Aparte tenemos eventos de donaciones de las aldeas. Esto ya saben como funciona. Le das a la aldea. Le donas un millón. Y te dan estos tres pendientes. Por si te sobran. O te hace falta. Por si te sobran. Por si te sobra oro. Te hacen falta pendientes. Así que pues nada mal. Tenemos un evento de fuertes ogres. Estos que dan dos diamantes. Estos todas las semanas. Así que es lo de siempre. Aquí nada más se ha corregido un problema. Por el efecto de abismo. Se mostraba en el efecto de buff. En la función de buscas habilidades. Y ajustes de. Más que nada. De. Este. El bang. ¿No? El bang va a tener como que. Una subida de estadísticas. Así que pues bueno. No está mal. Pero tampoco. Te repito. No siento que el bang vaya a ser la diferencia. Espero estar equivocado. Y que el bang termine siendo una muy buena unidad. Porque claro. Aumenta el 10%. De las estadísticas relacionadas con el ataque. Pero habrá que ver que no pueda aguantar en batalla. Etcétera. Y pues digo. O sea. Son muchas cosas gente. Así que pues bueno. Habrá que ver. Y eso sería todo de mi parte. De hecho no hay nada más en la actualización del día de hoy. Solo eso. Cualquier duda que tengan. Me pueden dejar en los comentarios. Y apenas puedo hacerlas respondo. Así que. Pues nada gente. Hasta la próxima. Chau chau. Chau chau.